Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reveredo Padre, le pedimos que descubra y bendiga este cuadro que hemos... Vamos a ver por el Cristo. Llenos de alegría, nos hemos reunido aquí, queridos hermanos, para bendecir una imagen de la Santísima Virgen. Esta ifige con el título de la Anunciación será un signo de con grande y profunda es la relación de la Santísima Virgen con Cristo y su Iglesia. Santa María, en efecto, es la Madre de Cristo, imagen visible de Dios invisible, de Dios invisible. Y ella misma es imagen, figura y modelo de la Iglesia. Imagen en que la Iglesia contempla con gozo lo que ella en su totalidad espera ser. Figura en que reconoce el camino y la norma para llegar a la plena unión con Cristo. Modelón que se apoya a la Esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica. Te alabamos, Señor, Dios inefable, que ante la creación del mundo constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad uniste a él a la Santísima Virgen, para que fuera Madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, Madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva, la extensa hija de Sion, que uniendo su voz suplicante a los gemidos del patriarca, asumió en su corazón las esperanzas de Israel, la seguidora pobre y humilde de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que tus fieles, que han elaborado esta ifigia de la Santísima Virgen, gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, y así como una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad. Que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo, en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como Madre y resplandece como Reina. Por Jesucristo nuestro Señor. En primer lugar, gracias al autor del cuadro. Por permitirnos, como decía Jaime al principio, que en este lugar, donde os reunís para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía, haya en el fondo esta imagen tan singular de la anunciación del Señor a María, de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. De la visita del Espíritu Santo, que le tenemos ahí representado, el ángel, el espíritu, los ángeles, la joven María de Nazaret, donde se expresa este misterio que siempre nos desborda, que es la unión entre lo divino y lo humano, que además dialoga con el misterio del tiempo en el que los humanos hacemos el recorrido de nuestra existencia. Fijaros, la anunciación expresa el momento en el que el eterno entra en el tiempo, en el que el Hijo de Dios habita entre nosotros, en el que el verbo, la palabra, se hace carne. Y así nosotros cada año, en la liturgia de la Iglesia, como en una especie de ciclo de permanente repetición, celebramos la anunciación. Habitualmente lo hacemos el 25 de marzo, nueve meses antes del 25 de diciembre. Pero a veces ocurre, como este año, que el 25 de marzo es ya el tiempo de la Semana Santa. Y por tanto, la fiesta de la Anunciación se traslada precisamente a mañana, después de haber celebrado toda la Semana Santa y la octava de la Pascua, que es hoy. Por eso, en la liturgia de la Iglesia, la anunciación que se presenta en este cuadro se celebra litúrgicamente mañana. Y ahora nosotros estamos celebrando la Pascua. Y como hemos escuchado en la oración de bendición que la Iglesia nos propone para bendecir un cuadro de la Virgen, resulta que con la encarnación comienza todo. Pero nosotros celebramos hoy la octava de la Pascua, el día de Pascua, que es tan grande que la Iglesia necesita ocho días para acoger la resurrección de Jesucristo en todo su misterio, en todo lo que supone para nosotros. Así podríamos decir que nosotros todos los años celebramos la Anunciación, celebramos la Navidad, celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo. como en un ciclo que da vueltas sobre sí, como la Tierra da vueltas alrededor del Sol, como la Tierra da vueltas sobre sí misma y se van sucediendo las estaciones y de nuevo llega la primavera y hemos salido del invierno y se acercará el verano y el otoño. Pero, al mismo tiempo que de una manera cíclica repetimos los acontecimientos, vamos cumpliendo años. No es lo mismo esta celebración de la octava de Pascua de este año en el Cirio Pascual ponemos un 2018. No es lo mismo porque también, además de que todos hemos cumplido un año, a lo largo del año pasan acontecimientos, tenemos cosas apuntadas en el corazón, rostros, personas que estaban y no están, personas que quizás hemos podido conocer de nuevo, acontecimientos que han pasado en nuestra vida. Vamos avanzando como en un progreso, como en un camino, como en una senda. ¿Qué nos lleva, esta es nuestra esperanza, a un encuentro pleno y definitivo con el rostro de Dios? Este entretejerse en nuestra historia personal, lo eterno y lo temporal, lo que parece que da vueltas de una manera permanente y como que nos visita, como que se asoma a nosotros, y luego el acontecer de nuestro propio recorrido histórico. Así quiere ser el misterio de la vida leída con los ojos de un creyente. Un avanzar en la historia dejando que lo que acontece en lo eterno, en el misterio escondido de Dios que se acerca a nosotros, nos toque y nos transforme. Así, la liturgia de la iglesia quiere ayudarnos de manera cotidiana, pero también en nuestra larga tradición, en el templo que tenéis en este pueblo, con todas sus imágenes, con toda su belleza, con todo su retablo, como que se asoman los acontecimientos, como que los cuadros, los iconos, la arquitectura nos permite podernos asomarnos al misterio. También aquí, con este cuadro que hoy acabamos de bendecir, queremos que este misterio se asome como un misterio eterno al acontecer pequeño y concreto de nuestras vidas. Y vemos aquí la anunciación, es decir, una acogida singular que hace María de la voluntad de Dios, una acogida del Espíritu Santo que viene a ella. Y nosotros ahora, por el bautismo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Por el bautismo somos la iglesia y la iglesia está llamada a repetir lo que vive María. En este tiempo de Pascua nos disponemos para acoger la presencia del Espíritu Santo que llega en Pentecostés a los 50 días de la resurrección del Señor, para que el Espíritu Santo que viene sobre nosotros en nuestro Pentecostés particular, que es el día del bautismo, nos dé la posibilidad de que se haga carne en nuestra vida la palabra del Evangelio que permanentemente escuchamos. Aquí la iglesia reproduce este acontecimiento en una oración bien sencilla, en la oración del ángelus. El ángel del Señor anunció a María, decimos, y concibió según su palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues bien, amigos, en este momento de nuestra vida estamos llamados a que por la acción del Espíritu Santo nosotros como María digamos también aquí estoy. A que nosotros como María digamos también hágase en mí según la palabra que escuchamos. Una palabra que nos habla casi siempre de amor. Una palabra que se hace tantas veces llamada al perdón. Una palabra que nos convoca al servicio a las otras personas. La palabra del Evangelio sería una palabra muerta si no encontrase una carne concreta que la acogiera, si no nos encontrase a nosotros bien dispuestos para decir como María ante el anuncio del ángel, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cuántas veces la vida, queridos amigos, nos da la oportunidad de decir aquí estoy? Porque el ángel, es decir, el mensajero de Dios, nos llega en la vida ordinaria de maneras muy diversas. A veces podemos escuchar que algún vecino está solo, que alguien tiene algún tipo de necesidad y nos llega ese mensaje a través de algún mensajero, de algún ángel. Y es entonces cuando nosotros tenemos que decir aquí estoy. Tenemos que dejar que la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque a veces las fuerzas no nos llegan, pueda movilizarnos para decir aquí estoy, que se haga en mí según tu palabra. Porque a veces lo que nos pide el mensajero de Dios es algo que nos desborda. A veces el ofrecer a alguien el perdón nos desborda. A veces el poner la otra mejilla nos desborda. A veces el compartir con alguien que sufre una singular necesidad parece que nos desborda, porque compartimos lo que consideramos necesario para vivir. Alegremos, pues, amigos, de celebrar hoy juntos este día de la octava de Pascua. Y que la bendición de este cuadro nos recuerde cómo empezó todo. Cómo el Hijo de Dios pudo tomar nuestra propia carne para llegar a la cruz, para dar la vida por nosotros, para, muerto por nosotros, resucitar de entre los muertos. Pero ahí empezó todo. De una manera sorprendente, Dios mismo, como que pide permiso a esta mujer nazarena para que comenzara todo. Para entrar él en nuestra historia, poner su tienda en nuestra tierra, e iniciar un camino en el que él, que era la palabra eterna, hacerse palabra histórica. Y podernos decir estas palabras que nosotros escuchamos en los evangelios de cada domingo. Palabras que nos hablan de buena noticia, que nos convocan a la fe, que nos proponen una senda de esperanza y que, como no, nos lanzan a un ejercicio de caridad concreta a lo largo de la semana. De nuevo, gracias por haber hecho posible que esta imagen esté aquí ante nosotros para que ahora lo que en la imagen se representa, que la palabra se hace carne, en la Eucaristía se hace acontecimiento real. La palabra, que es presencia viva del Señor, ahora se va a hacer carne, alimento, en un alimento bien sencillo, en un poco de pan sin fermentar, que viene a nosotros, también por la fuerza del Espíritu Santo. El pan se transforma, se convierte en el cuerpo resucitado. Y como es un cuerpo resucitado, ya no tiene la misma presencia de antes, no ocupa de la misma manera el espacio, sino que puede venir como cuerpo glorioso, algo tan sencillo como un pequeño trozo de pan que podemos comulgar para que el Señor entre en nosotros y desde dentro de nosotros pueda hacer llevar a los demás su mismo mensaje, su misma caricia de misericordia y de perdón, su mismo servicio de atención a los demás. Vivamos, pues, así la Eucaristía, viendo que lo que se reproduce en el cuadro, lo que se anuncia en un libro, se hace ahora acontecimiento de fe en el altar. Me habló Jaime Eur del deseo de pintar un mural en la capilla donde se dice la misa en invierno. Yo le dije que en Curiel habría gente cualificada para ello, sobre todo Camargo. Me contestó que él no tenía dinero y que tenía que ser alguien que lo hiciera por altruismo. Me di por enterado y le dije que no era el más cualificado por ser simplemente un aficionado y con muchas limitaciones, como la edad, el mal pulso, falta para un pintor, fatal para un pintor fotógrafo. Al día siguiente que vine a Curiel le dije que pintaría el cuadro sin prometerle nada más, eso sí, poniendo mucho interés y sobre todo mucho amor. Por supuesto, esto es más importante que el valor de la pintura, me dijo él. Centré el cuadro en el arcángel San Graviel, la Virgen y el Espíritu Santo. Del arcángel creo haber conseguido la expresión expectante de espera en el sí de María. De esta, o sea, de la Virgen María, hubiera deseado que fuera la muchacha más hermosa de la creación. Pero creo que sí he conseguido la humildad de la esclava del Señor. Del Espíritu Santo he querido llenar el cuadro con su luz envolviendo el cielo y la tierra. De los ángeles, como veis, no son muy bellos, pues he querido hacer niños más bien de la tierra con la vocación de aquel final que nos espera en la gloria. Y nada más, doy gracias a Jaime, a Rafael también, que también sabía del encargo de Jaime y le pareció bien. Y sobre todo a su excelentísima, reverendísima obispo auxiliar de don Luis Arguello, obispo auxiliar de nuestro cardenal, don Ricardo Blázquez, que no viene a bendecir el cuadro por el pintor, sino por nuestra madre en su asunción pintada por un aficionado que puso mucho amor. Y finalmente quiero hacer alusión a Ventura, que le comprometía a poner un cuadro, un marco en el cuadro, y este sí es de primera. Muchas gracias, Ventura, que la señora te lo pague. Y ahora voy a hacer un ripio de López de Vega que dice, Bajó del cielo un ángel y haciendo la reverencia, Dios te salve, le decía, María de gracia llena, admirada hasta la Virgen cuando el sí de su respuesta, tomó el verbo carne humana y salió el sol de la estrella. Madre de Dios, Virgen entera, Madre de Dios, Divina Bencella. Gracias.